Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ¿Se María nos engañó? Y es que luego de aparecer supuestamente semidesnuda en la portada de una revista, la actriz nos revela que solo fue un truco y escuche de qué se trata. No, de hecho hubo ahí por ahí un truquito, este, que nunca me quité el traje, este, pero era como el truco, le dije, yo no me voy a quitar nada, le digo, si ustedes lo truquean, perfecto. Me dice, bueno, ya, entonces, nunca me quité realmente nada, siempre estuve con él, con el vichuero. Vaya decepción, sin embargo, dijo haber sido su primera experiencia con este tipo de fotografías que dejaron muy poco a la imaginación. La verdad es que, bueno, hace tiempo que no hacía como fotos más sexys, y pues aprovechando que es el verano y eso, de hecho creo que nunca había hecho fotos así, literalmente en traje de baño, siempre eran como, pues igual y sexys, pero en otro contexto, pero lo que está padre es de que es traje de baño, no precisamente es como lencería o cosas como más sugestivas, ¿no? Entonces dije, bueno, es un buen momento también para que mis fans, este, pues dales como un regalito. Y prepárense porque tras haber dado tan esperado regalo a todos sus admiradores, escuche lo que nos dijo al preguntarle si acaso estaría dispuesta a ir más allá y mostrar sus encantos totalmente al desnudo. Nunca digas nunca, que no sé, pero si llegar algún día a hacer algo sería, no sé, tal vez en una película por algún motivo que realmente fuera fundamental, ¿no? Pero en realidad, de hecho, también por eso a veces no me atrevo, porque la mayoría de las películas hay de luz. Pero estas fotografías no solo provocaron miles de suspiros, sino también un aumento en su lista de admiradores. Pues yo creo que sí, pues sí, porque es otro, como otro mercado, ¿no? Porque me ven como la chavita y dije, bueno, no soy tan chavita. La verdad es que fueron muy respetuosos, bueno, más o menos, pero en general, sí, al menos los que se dirigen a mí son respetuosos entre lo que cabe. Informó Olga, la chiquichavarría. Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.